Vamos a iniciar la tercera de las conferencias relacionadas con el tercer centenario de la construcción naval en San Fernando. Tiene la palabra la ilustrísima señora doña de la Aida Bordés para la lectura del acta. En la sesión de juntas de gobierno celebrada por esta academia el pasado 31 de enero de 2017 y recogida en el acta número 311, se acordó incluir la conferencia titulada el Consejo Ordenador de Construcciones Navales Militares y la Empresa Nacional Basán, a cargo del ilustrísimo señor don Juan Torrijuan Chávez, doctor en historia y académico de esta, cuyo ingreso tuvo lugar el 16 de febrero de 1999. Muchas gracias, doña de la Aida Bordés. Tiene la palabra el ilustrísimo señor don Juan Torrijuan Chávez para la lectura de su conferencia. Con la venia, señor presidente, buenas tardes, excelentísima y ilustrísima autoridad. En primer lugar, quiero agradecer las fotografías que me han sido facilitadas para el PowerPoint que me van a conseguir a Pablo Quijano, Ángel López González, Leonor Montañez y al doctor Juan Manuel García Covillano. Asimismo, quiero destacar la información que me ha facilitado las consultas que yo le he efectuado y las dudas que él me ha aclarado a don Manuel Ruiz. Don Manuel Ruiz, que está con nosotros aquí en memoria viva de la Bafango. Fue su jefe de personal en la isla durante muchos años, luego en Ferrol, luego destinado también en Madrid, y persona queridísima en la isla. Muchos isleños tienen con él una imperecedera deuda de gratitud. Aunque el título de la conferencia se limita al consejo y a la bazán, he creído conveniente introducir una pequeña cronología para explicar los usos que hubieron en la construcción naval militar, tanto en el Cerrado de la Carraca como en la famosa fábrica de San Carlos. En 1915 comenzó la actividad de la Sociedad Española de Construcción Naval, vulgarmente conocida como la Constructora, una empresa de capital mixto hispano-británico que concretamente en la Carraca se dedicó a fabricar la artillería naval de los nuevos programas navales que surgieron a partir de la famosa Ley Ferrandi. No me puedo detener a explicarlo, pero es un tema apasionante. Hasta 1924. Luego, en 1941 aparece el Consejo Ordenador de las Construcciones Navales Militares, popularmente conocido como el Consejo. En 1947 la empresa nacional bazán que perduró hasta el año 2000. En el año 2000 se cometió, en opinión de quien habla, un error estratégico enorme y se fusionaron los astilleros españoles y se creó Izar. Luego, hasta el 2005, y en el 2005 hasta el momento actual, se encuentra el nombre de Navantia. Pero en el fondo es un proceso que viene seguido, es decir, la bazán es heredera del Consejo, Izar en parte de la bazán y Navantia de todos ellos. Por otra parte, cuando en 1922-23 la Carraca se quedó pequeña para la artillería naval del momento, la Sociedad Española de Construcción Naval, perdón, la Sociedad Española de Construcción Naval, sí, la constructora, compró unos terrenos en un olivar, el olivar de Rebolledo, en terrenos de la población de San Carlos. Allí creyó una fábrica nueva, moderna, estupenda, que perduró con el nombre de la constructora hasta el año 1965. Luego, Navantia, Westport, etcétera, etcétera. Esto es uno de, concretamente, la fábrica de San Carlos. Aquí pueden ver ustedes los talleres de artillería de la Carraca. Esto es un montaje simple para el crucero Victoria Eugenia. Son realmente unas piezas extraordinarias. Esto es ya los talleres, perdón, ahí pone de la Carraca, está equivocado. Son los talleres de San Carlos. Estos son la conversión en montaje simple de las torres dobles del Jaime I, después de la Guerra Civil Española. Una obra complicada para... Pueden ustedes coger una idea de la escala de los cañones, el señor que está a la derecha de la imagen abajo, para que vean ustedes la proporción. Si recuerdan aquella película que nos gustó tanto en su época, los cañones de Navarone, tenían tres pulgadas menos que los cañones que tienen ustedes aquí delante de ustedes. O sea, que hacíamos cañones más poderosos que los de Navarone en la isla. Bueno, lo hacíamos, estos se habían fundido, no se habían fundido la isla, pero aquí se convirtieron en torres simples para artillería de costa. Esto fue en el año 43, en previsión de la entrada de España en la Segunda Guerra Mundial. Aquí tienen ustedes una foto aérea de la fábrica de San Carlos, la constructora, realmente impresionante. Y esta imagen que me ha cedido a continuación que proyecto el doctor Juan García Cubillana es penocísima. Es esta fábrica maravillosa, arrasada en 2005. No han quedado ni las cenizas. Lo mismo que hizo Roma contra Cartago, ¿verdad? Después de la batalla de Zama, la arrasó. Bueno, esto, algún día habrá que explicar esto detenidamente y qué efecto tuvo, ha tenido todo eso para la realidad actual de la isla. En los años 40, me centro ya en el tema del Consejo Ordenador de las Construcciones Navales Militares. Estamos, recién salido, España sale de la Guerra Civil, año 39, es la peor década del siglo. Económicamente el PIB, el PIB, del año 1935, el año previo a la Guerra Civil, no se recuperó hasta el año 1953. Así que fíjense ustedes los efectos que tiene una guerra terrible, aparte de todos los aspectos, variados aspectos tan negativos, en el desarrollo económico. En el año 39, el nuevo Estado que se va a configurar, se configura con un planteamiento económico ultranacionalista hasta el punto de que apuesta decididamente por un desarrollo económico fundamentado en la autarquía. Es decir, yo voy a intentar intercambiar nada o casi nada con el exterior, me voy a desarrollar solo con mis propios recursos. Bueno, la intervención económica fue muy intensa, es decir, ahí le cuento un poco cómo fueron los problemas derivados de eso, que fue un error económico de primer orden. No obstante, veremos que hubieron aciertos también, como todo en la vida, hay luces y sombras. Fueron la época del racionamiento, del extraperlo, de la ausencia de capital privado, de la falta de divisas. Hay que pensar que nosotros, que España tenía en el año 1936, tenía la tercera mayor reserva de oro del mundo en el Banco de España y esto se llevó a la Unión Soviética y, curiosamente, la Unión Soviética de Stalin la liquidó por el valor de la ayuda que se prestó al bando republicano. Ni más, ni una peseta de oro menos, ni más, si fue exactamente uno de los episodios más lamentable. Posiblemente yo la he catalogado como el espolio más grande de la historia. ¿No ha habido que sea la historia de oro? Recomiendo a los que les guste leer un libro del profesor Pablo Martín Aceña de la Universidad de Alcalá de Henares, un magnífico historiador económico, que se llama El oro de Berlín y el oro de Moscú. Está magníficamente explicado esto que le acabo de contar. Bueno, pues, el 1 de septiembre de 1939, fecha por lo demás histórica, porque fue el inicio de la invasión de Polonia y de la ataque a Ranzín y de la Segunda Guerra Mundial, el mismo día se constituye la Dirección de Construcciones e Industrias Navales Militares. Va a estar bajo las órdenes directas del ministro de Marina y su objetivo es, lo dicen en el documento, resurgir a España militarmente desde el punto de vista naval. Y también desarrollar el país fundamentado en la industrialización. El director lo nombraba el gobierno a propuesta del ministro de Marina y formaba parte del Consejo Nacional. El día 23 de septiembre se nombra el primer director de la Dirección de Construcciones e Industrias Militares a un hombre muy importante en la época, como fue don Antonio Suárez y Fernández, que luego va a ser el fundador del INI, pero ahora vamos a verlo como primer director de Construcciones Navales e Industrias Navales Militares. Luego, al día siguiente, se crea el Consejo Ordenador de las Construcciones Navales Militares, pero ellos, los creadores, advierten que va a tener un carácter transitorio, un carácter transitorio. Y su presidente, el presidente del Consejo, va a ser el director de las Construcciones de Industrias Navales Militares. Con lo cual tenemos que el primer presidente del Consejo Ordenador fue el señor Suárez también, ¿no? Creo que sería el presidente del INI. ¿Cuál era su misión? Su misión que dice el documento anormal y transitorio de las zonas industriales que eran propias del Estado y que estaban en manos de la Sociedad Española de Construcción Navales, de la constructora, que se habían cedido. Sería muy interesante, yo le explicaría por qué y qué le pasó a su ANCE y por qué se van a tomar estas decisiones, pero bueno, no tenemos tiempo para hablar de estos detalles que son realmente muy interesantes. El contrato del Estado con la Sociedad Española de Construcción Navales fue denunciado y se le puso el término de un año de finalización. En la isla era donde menos afectaba. ¿Por qué? Porque la constructora había hecho su fábrica fuera del arsenal. Entonces, pero en Ferron y en Cartagena los efectos fueron muy importantes para la Sociedad Española de Construcción Navales. El primer programa que se crea en la época de Franco es lo que se llamó el programa naval del movimiento. Hubo uno en el año 38, descabellado, dos porteriones, una serie de cosas increíbles, pero bueno, pero se hace mediante ley reservada. Ley reservada quiere decir que es una ley que no aparecerá publicada en el boletín oficial del Estado. El gobierno todavía, fíjense, está en Burgos, no está en Madrid y es un programa naval enormemente vicioso y tiene un nombre muy particular, se llama Programa Naval del Movimiento. El programa se debía desarrollar en 11 años, su objetivo era construir más de 200 unidades, entre ellas, lo digo ahí, cuatro abrazados, etcétera, etcétera. Había que reformar todas las fases navales, realmente un programa muy ambicioso. Naturalmente el momento era el menos propicio para desarrollarlo porque la situación económica mundial está en inicio de la Segunda Gran Guerra, de la Guerra Mundial, pero realmente el programa está pensado para una presumible entrada de España en guerra aliada a Alemania e Italia. Es el programa. De hecho, los informes técnicos que se dan, curiosamente, los españoles del momento miraban más hacia Italia como constructora de buques que Alemania. Y los acuerzados, por ejemplo, iban a ser de la clase editorial italiana. El coste era una barbaridad, 5.000 millones de pesetas del año 1939, en 11 mensualidades a 500 millones de pesetas anuales. Se iniciaron conversaciones con los italianos. El caso es que en el año 1941 se pacta con la realidad, la realidad se impone y se ve que es imposible desarrollar el programa por falta de dinero. Y entonces este esfuerzo industrial que se está programando se va a centrar en la modernización de las unidades entonces existentes. El 12 de enero de 1940 se autoriza al ministro de Marina para fijar otras misiones y funciones dentro de las competencias que el ministerio tenía en la Dirección de Construcciones e Industrias Navales Militares y el Consejo Ordenador. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque el Consejo Ordenador no va a desarrollar solo obras de tipo puramente de construcción naval, sino que va a desarrollar también una obra civil de primer orden que ya veremos que en la isla y en los tres arsenales tuvo mucha importancia. En 1 de julio de 1941 se dispone el cese de don Juan Antonio Suance Fernández como director de Construcciones Árboles Militares. Bueno, no es una sustitución negativa, sino es que se va a crear el INI y lo van a nombrar primer presidente del INI. Se le sustituye un general de brigada del Grupo de Ingenieros de la Armada que es don Francisco de la Rocha y Riedel. El INI se crea el 25 de septiembre de 1941. Realmente es una fecha histórica de la industrialización contemporánea española. Las misiones que da el propio decreto es impulsar y financiar en servicio de la nación la creación y resurgimiento de las industrias, en especial las industrias relacionadas con defensa. Es decir, estamos viendo el crecimiento económico fundamentado en la industrialización, pero industrialización relacionada íntimamente con la defensa nacional. Pero todo dentro de unos parámetros puramente autárquicos. De aquí va a salir uno de los gigantes de la industria mundial de la época. Y también ha tenido una historia interesantísima. Hay publicaciones magníficas sobre el INI, con lo cual se puede leer todo lo que ocurrió. Y luego cómo se desmembró y en qué acabó el INI. que realmente, repito, fue un esfuerzo colosal, titánico. El Instituto Nacional de Industria es la respuesta que da el Estado para industrializar el país ante la falta de iniciativa privada y de capital privado. Entonces, claro, se dirán, bueno, y si no había dinero en España y no había reservas en el Banco de España, ¿de dónde salía el dinero? Bueno, eso es un tema interesantísimo. Pues sí, el dinero salía de emitir deuda que se ignoraba. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que el Estado emitía deuda pública y los tenedores, los compradores de deuda, podían ir luego al Banco de España a convertirla en dinero efectivo mediante crédito. Esta ignoración hacía que hubiera dinero público para, en este caso, para levantar el INI, pero también hacía que los precios aumentaban según crecía la masa monetaria, ¿verdad? Por la teoría de Fischer, la ecuación de Fischer, que los precios se igualan a la masa por la velocidad de circulación partido por el número de transacciones, ¿verdad? que ellos. Bueno, pues, entonces, entrará España en un ciclo de precios altos y esto va a durar hasta que en el año 1959 se establezca el Plan de Estabilización. Hay que decir que en esta época no hay en ningún puesto de toma de decisión económica del Estado español ningún economista. Ningún economista. Hay una buena voluntad enorme y una falta de formación absoluta. Así que lo que se pretendía era una voluntad, pero realmente, técnicamente, se tomaban decisiones absolutamente equivocadas. Y ya saben ustedes que la etapa autárquica se va a saldar con un fracaso, un fracaso. Pero siempre los fracasos, como todos, son absolutos, son relativos. En gran medida de la industrialización, ese esfuerzo titánico, Guajó y España, los años 60 va a ser mejor, mucho mejor la cosa, pero va a convertirse, como saben ustedes, en la décima potencia del mundo a principios de los años 70. El INI, incluso hasta la expresión está copiada del IRI, el Instituto para la Reconstrucción Italiana, que lo había fundado Mussolini en 1938. Juan Antonio Suance lo concibe así, como un instrumento de la política del Estado, con intervención estatal y pieza clave, repito, en la evolución económica de España. Aquí tienen ustedes, he traído la imagen del don Antonio Suance, que tiene una relación con la isla, porque fue profesor de termodinámica en la Escuela Naval de San Fernando. Dicho esta alabanza, diré que el Tandem, el General Franco y Suance, pues fueron los grandes favorecedores de Ferrol, en detrimento de la isla. El Consejo Ordenador de las Construcciones Navales Militarias en la factoría de la Carraca. Por lo dispuesto en la ley de 29 de enero del 40, el Consejo se incautó de las zonas industriales de los arsenal y estilleros de Ferrol y Cartagena, que habían cedido, como dije antes, habían sido cedidos a la Sociedad Española de Construcción Naval. Sin embargo, los talleres de la Carraca estaban adscritos al ramo de ingenieros de la Armada, de Marina. Entonces no se integran en el Consejo. Y fueron explotados directamente por el Estado hasta que el 2 de agosto de 1941 se decreta que se incorporen al grupo de la factoría de Ferrol y Cartagena. Le he puesto estos datos para que ven ustedes que todo va llegando aquí con un retraso. Es decir, mientras que en el año 40, en enero del 40, al principio del 40, ya empieza el Consejo Ordenador a funcionar en Ferrol y Cartagena, en la isla, en San Fernando, en la Carraca, no va a empezar a funcionar hasta a partir de agosto de 1941. Aquí tienen ustedes la portada que hemos puesto en la exposición, la fotografía que tenemos hasta... Por cierto, si no lo han visto, la exposición que tenemos estará hasta el jueves y ya el viernes por la mañana se desmontará. Exposición que le hemos puesto muchísimo cariño y que es muy bonita. Aquí tienen pues la portada de entrada al Consejo Ordenador de las Construcciones Navales Militares en la Carraca. Los diques de Carrena y los muelles de la zona industrial de la Carraca también pasaron al Consejo, que se hizo cargo para su explotación en las mismas condiciones que las partes cedidas en los arsenales y en la facturía de Ferrol y Cartagena. Bueno, ahí le pongo algunos detalles para que ustedes lo puedan ir reyendo si les parece interesante. Lo que sí es, como saben ustedes, la Carraca, lo que ocupa hoy Navantia, Bafag y el Consejo, pues está limitado, está acercado, ¿verdad? Y entre lo que fue el arsenal. Realmente sigue siendo el arsenal, lo que pasa es que hay una parte cedida a la construcción naval en este momento del Consejo. Se hacen unas obras muy interesantes. Por ejemplo, el dique número 2 del siglo XVIII, el dique San Luis, fue alargado hasta alcanzar los 129 metros del norte. Y se levantan tres nuevas y modernas gradas, así como nuevos talleres y otros edificios. Y para el tren naval se construyen por el Consejo Ordenador en la Carraca dos petroleras que se votan en 1940 y dos revolcadores que tienen ustedes las imágenes que son el RR28 y el RR29, votados en 1944. Todavía, repito, hasta 1947 no se puede hablar de empresa nacional Bafag. En los libros hay equivocaciones, ya es grande el motivo, algunas personas se equivocan en la fecha. ¿De quién se dota, de qué fuerza de trabajo laboral se dota el Consejo? Pues se dota de la maestranza de ese rabo de ingeniero del arsenal de la Carraca, que en su mayoría se integraron en el Consejo Ordenador de Construcciones Navales Militares. Pero también ingresarán en el Consejo, y esto es muy importante, un número destacado de trabajadores de la constructora, ya que estaba en San Carlos, de la fábrica de San Carlos. Y el motivo, que yo he estudiado la ficha una por una, es el mejor salario. Todo se marcha, ¿por qué? Porque el Consejo le paga un salario mayor, y esto fue otra de las artibañas para proveerse de un personal muy bien formado, muy capacitado, que se había formado en la famosa, en la excelente Escuela de Aprendices de San Carlos, ¿verdad? Y entonces se encontraba con un personal muy bien formado, pero el incentivo era que ganarían más dinero. Todos, todos, en la ficha de San Carlos tienen puestos. Se marcha por voluntad propia al Consejo Ordenador de Construcciones Militares por ofrecérsele un mejor salario. Y realmente, aquí está uno de los éxitos del Consejo, en cómo capta una fuerza laboral muy preparada y de primer orden. Ahora vamos a entrar en un aspecto muy interesante. Porque realmente, desde que se hace el plan Ferrandi, desde que se crea la Constructora Naval, la Sociedad Española de Construcción Naval, Ferrol es el gran astillero, en segundo lugar Cartagena, y la isla se dejó para la artillería naval. Sin embargo, va a ocurrir un hecho curioso. Muchas veces, como se dice, hay que convertir las debilidades en potencialidades, ¿no? Y en este caso, una debilidad nuestra fue un potencial. El problema de nuestros caños, el escaso calado, no permitía, obviamente, que aquí entrara un acorazado por los caños de la carraca. Pero ocurre que cuando España está planteando muy seriamente, muy seriamente, repito, entrar en guerra junto a Alemania e Italia, se piensa en, y una vez, como dije, desechado en 1941 aquel proyecto faraónico del plan naval del movimiento, se piensa en contar con unidades navales muy ligeras, muy rápidas, y que tengan una gran acción a la parte que España se le iba a asignar de control, que era el Estrecho. El Estrecho, por dos razones fundamentales. Una, por el asunto del Gibraltar y el control británico del Estrecho, y después, sobre todo, porque si España entraba en guerra, era porque a España se le iba a entregar toda la parte antigua del protectorado español y francés, que esa era una de las causas fundamentales por la cual se entraría en guerra. Entonces, la Marina Alemana entrega a la Armada Española, previo pago, ¿eh?, seis lanchas torpederas de la clase S-38, que la firma Lürsen de Bremerhaven construía para la Kriegmarine. Estas lanchas eran realmente estupendas, impresionantes. Aquí hay ingenieros navales, que saben mucho más que yo de esto. Sabrán que estas lanchas fueron, bueno, una preocupación bastante importante para la flota británica. Los motores eran motores Mercedes. Bueno, pues estas lanchas llegan aquí, aquí tenemos la 27, y en noviembre de 1943, el Consejo recibe el encargo de construir 10 unidades aquí, en la Carraca, bajo licencia. Tras vencerse muchas dificultades, primero se entregan, como he dicho, se entrega, perdón, porque falta energía, falta material, bueno, es titánico lo que se hace para sacarla, las lanchas 27, 28, 29 y 30, que ya se dan de alta cuando está, ya el Consejo ha desaparecido, y está la empresa Nacional Bazán. Es una obra que empieza en el Consejo y termina en Bazán. Y las dos últimas, que son la LT31 y la 32, en las que se introducen algunas modificaciones, en 1956 y 1959. Los motores que se habían importado, los MB-501, fueron convertidos en la Carraca en motores sobrealimentados y de mayor potencia, lo que supuso una mayor velocidad en las lanchas rápidas españolas que en las alemanas. De hecho, estas lanchas rápidas las tuvieron tres marinas, la marina alemana, la marina española y la británica. La británica fue porque se llevó la lancha después, cuando termina la guerra mundial, y se lleva parte de la lancha alemana. Y las que cogieron, bueno, 41.5 nudos de velocidad, una velocidad realmente impresionante. Aquí tienen a la 26 en el dique de San Antonio, en el dique número 3. Y la importancia que tuvo esto es que la reparación y construcción de estas torpederas en las autoridades de la Carraca permiten adquirir una experiencia sin igual en España en el diseño y construcción de unidades de guerra menor. Es decir, aquí está el origen de la especialización que va a tener en gran medida nuestra factoría en este tipo de vehículos, perdón, de naves de pequeño porte. Aquí tienen a la 32 lanzando un torpedo, tenían llegado dos torpedos, uno en cada... Bueno, y ahora entramos ya en la parte de bazán. El Consejo Ordenador, como ustedes recordarán, lo he dicho hace un rato, se le otorgó un carácter de provisional. Y entonces, después de estudios, ya no son muy sólidos, muy serios, se recomienda al gobierno que se cree una empresa estatal autónoma para desarrollar los programas navales. Esta empresa estatal se crea el 11 de mayo de 1942 y se encarga al INI que la forme y que la financie. No tiene nombre, se va hablando de una empresa y aquí, bueno, tienen ustedes por su misión, el INI tendría todo el control del Consejo de Administración. No obstante, también se prevé que con el tiempo podían entrar inversores privados en la misma. Las relaciones entre las futuras empresas que no tienen nombre y la Marina se regularían por un contrato, a ellas se entregarían las factorías que tenía el Consejo y el problema de ellas es que en el año 42, repito, años de penuria, de grandísimos problemas, todo se va demorando, demorando y realmente la ley del 11 de mayo del 42 tarda en aplicarse cinco años. Esta es la razón por la que Bazán tardará tanto. Y ese interrino mucho, algunos, repito, algunas personas hablan de Bazán en los años 42, 43, 44, no existe, no existe porque no se ha constituido la Bazán como tal. Lo que existe, lo que se está hablando permanentemente de esa empresa y que sigue operando, sigue operando jurídicamente el Consejo. El 8 de noviembre del 46, se aprueba el contrato entre la Marina y la futura empresa de construcciones navales militares y hasta el 11 de julio de 1947 no se constituye la empresa nacional Bazán, sociedad anónima, con capital enteramente estatal. En el momento de su creación, el capital escriturado de Bazán fue suscrito íntegramente por el INI y en octubre del 47 recibe del Consejo Ordenador de la Construcción de Navales Militares las instalaciones y demás elementos y obras en curso que hay en Ferrol, Cartagena y en la Carraca del Ángel. Esta es la primera inscripción en el registro mercantil de Madrid de la empresa nacional Bazán, que agradezco mucho al registro de Madrid que la he pedido y me la he mandado. Dice, Empresa Nacional Bazán de Construcciones Navales Militares, sociedad anónima, con domicilio en Madrid, Avenida del Generalísimo número 61, que dio comienzo a sus operaciones el día 11 de julio de 1947, constituida por el excelentísimo señor don Juan Antonio Suance Fernández, mayor de edad y vecino de Madrid, en nombre y representación del Instituto Nacional de Industria como presidente del mismo, que era el presidente el señor Suance. La empresa nacional Bazán se convertirá en una empresa emblemática del INI. En cuanto a inversión directa, el INI participa en millones de pesetas en ella desde 1947, que aporta 104 millones de pesetas a la Constitución hasta el punto máximo en 1963, que son 760.5 millones. La empresa nacional Bazán en la factoría San Fernando quedó estructurada en tres apartados. Primero, factoría naval, segundo, fábrica de artillería, FABA, y en tercer lugar, obras civiles e hidráulicas, que repito que fue muy interesante este apartado. La factoría naval tenía dos departamentos, el de nuevas construcciones y el de reparaciones de buques. Esto constituiría el eje central de la empresa y concentró, concentraron el mayor número de trabajadores. La fábrica de artillería FABA era un núcleo productivo que funcionó unas veces integrado en la factoría naval y en otras ha sido independiente. Su importancia fue creciente conforme sus técnicos desarrollaron labores de estudio y planificación de los equipos de armamento de buques. Ya no solo los buques que se construían en la isla, sino los restantes buques que se fabricaban en los demás astilleros militares españoles. Y el departamento de obras civiles e hidráulicas tuvo una gran importancia hasta tal punto que en origen es el que ocupa más trabajadores de toda la bazán aquí. Y desarrolla un papel no solo en la construcción de los talleres y demás dependencias de la factoría, sino también en un programa de vivienda interesantísimo en el cual luego me detendré que son las viviendas que construye la bazán en San Fernando. Pero además levanta instalaciones militares como el cuartel de marinería, también cuando yo estudié los edificios de la población de San Carlos el panteón estaba sin cubrir en la parte central y ellos hacen el cubrimiento actual del panteón. Es decir, que se utilizaron para muchas obras de marina muy interesantes. Con el tiempo esa actividad desapareció y sus últimos trabajadores fueron integrados en distintos centros de la factoría naval. Bueno, esto sería lo que expongo ahora es motivo de una conferencia, bueno, de varias conferencias que sería la bazán y la importancia que la empresa Nación La Bazán ha tenido en el desarrollo de la ciudad de San Fernando. Miren, la demografía informa mucho. 1950, 1981, en 30 años la isla tiene un aumento poblacional de 37.000 y pico de habitantes. Es decir, la isla aumenta 10.000 habitantes por año con la bazán y también con la actividad naval, militar, me refiero de la propia de la Armada, pero la bazán es un foco de atracción, un foco, hay un factor de atracción no solamente de pueblos comarcanos sino de otros lugares de España que van viniendo, ya veremos algún ingeniero del que luego hablará que vendrá desde Burgo, bueno, Nación Burgo venía de Madrid. Alrededor, pues, la idea es fundamental, es decir, alrededor de la empresa Nacional Bazán, de la Marina de Guerra y de la Constructora de San Carlos giró toda la ciudad en una auténtica edad de oro. Nadie que no la haya conocido se puede imaginar lo que era la isla en aquel momento. Cuando la hora punta de la isla eran las 7 de la mañana. Daba gloria salir a esta calle real y ver cómo los trabajadores se dirigían para San Carlos, cómo los coches estaban ahí, los que iban para la carraca, los coches de Bazán. Era una isla productiva, generadora de riqueza, de trabajo y en muchos aspectos de dignidad personal, claro, porque esto dignifica, el trabajo dignifica a las personas. Con el debilitamiento de estos tres grandes pilares del desarrollo local de la isla que comenzó a partir de los años 80, San Fernando entró en una era de incertidumbre de la que todavía no ha salido. Y lo digo para quienes tengan responsabilidad en los asuntos políticos de la ciudad. Miren, no se engañen. Puede haber actividades concretas, complementarias, pero será muy difícil, muy difícil poder tener empresas donde se coloquen 4.000, 4.500 personas. Eso es, eso es una escala difícilmente alcanzable. Salvo que pensemos que hay que envolver a nuestros orígenes, a lo que sabemos hacer. Y realmente la isla nació al servicio del armado y de la construcción naval. Y como ya estaba inventado, pues yo creo que inventar más es necesario. La prueba es que todo lo que se ha hecho hasta este momento ha sido dar a los de ciego, aparte del error mayúsculo que fue liquidar la fábrica San Carlos, liquidarla y luego arrasarla. Eso es una operación realmente penosísima. Penosísima. Aquí tienen la evolución de la isla para que vean cómo ha crecido. Bueno, no me voy a detener en los procesos, pero repito, la gran edad de oro viene desde esos años 50 hasta los años 80. La Bazao construyó buques de guerra y buques civiles. Buques de guerra para la marina española y buques de guerra para marinas extranjeras. La tipología de buques, dos buques más ligeros, lanchas rápidas torpederas y antisubmarinas, dragaminas, corbetas de pequeño porte, patrulleros, hidrógrafos, tren naval, remolcadores para la marina española. Para la marina extranjera, Portugal, Argentina, Chile, Marruecos, Túnez, Monetario y Zaire, patrulleras, patrulleras y también corbetas de pequeño porte. Pero también construyó, fabricó para las navieras nacionales extranjeras. Buques madereros, multipropósitos, fruteros, mineraleros, cementeros, salineros, petróleos pequeños, rolón, pesqueros poco a la altura. Estamos hablando de una época realmente añorada en la historia de la isla. Aquí tiene algunas imágenes de esos buques deslizándose en la botadura o saliendo de los diques, ¿verdad? En un momento de felicidad, la felicidad de ver esto, el castillero, ahí no cabe nadie, ¿no? Lleno de actividad, ¿no? La actividad. Ahora me voy a detener en algunos aspectos porque las cosas llegan a ser como son por razones profundas. Nada de esto surge de la suerte ni idea, sino que hay ideas y personas capaces de llevarla a cabo. Uno de los fundamentos que tiene la empresa Nacional Bazán y que explicó su exitosa vida en la isla fue la capacidad de generar fuerza de trabajo permanente. Esto era algo fácilmente entendible, ya lo hacía San Carlos, ¿no? Era, yo necesito dotarme de una fuerza preparada, cualificada de trabajo y yo lo formo a través de las famosas escuelas de aprendices. La escuela de aprendices, Manolo Ruiz lo dice en uno de sus escritos que me ha pasado y tomo de él la expresión, es una especie de universidad laboral propia en la que se formaron la mayor parte de los profesionales de Bazán. La formación era teórica y práctica, al menos con cuatro años, a jóvenes que eran previamente seleccionados entre los aspirantes y como ha sido siempre muy usual en los arsenales y en el sector, muchos hijos de trabajadores de la empresa. Se creaba así un vínculo muy bonito, ¿no? Esto ya se detecta, yo lo he detectado y lo he estudiado en el siglo XVIII en el arsenal de la Carraca, las hojas de aprendices y cómo se prefiere a los hijos de trabajadores del arsenal como aprendiz porque, claro, lo controlará la empresa pero también lo controlará el padre que está allí trabajando el niño, si se le faría. Se crea un espíritu, un espíritu que realmente existió en la isla, que fue el espíritu bazanero, es decir, de pertenecer a la Bazán. Padres e hijos compartiendo el mismo centro de trabajo. Ya veremos cómo había un deseo de mantener, de cuidar, de levantar a la empresa que se convierte en algo muy importante y muy difícil de entender hoy en día, que era algo más que un centro de trabajo. Las empresas es un centro de producción, de bienes y servicios, pero hay veces que las empresas pueden ser algo más que eso. La Bazán fue algo más que hizo Barcos y ahora veremos por qué. La razón por la que existía en esta escuela de aprendices fue una decisión estupenda que se toma el 23 de febrero de 1940 que es la orden que establece que toda empresa industrial que tenga más de 100 trabajadores tiene que tener su escuela de aprendices. ¿Cómo se? El país está preocupado por crear esa mano de obra formada, preparada. Los alumnos pasaban un periodo de dos años en la institución sindical Virgen del Carmen ubicada en la zona de las canteras de Puerto Real donde se formaban en régimen de internado. Eso lo recordarán muchos de los que hayan estado saber la importancia tan grande que tuvo esto. De hecho en San Fernando hay una asociación de María Auxiliadora y hay un cariño a María Auxiliadora que proviene de esta escuela. Seguidamente se formaban otros dos años en la factoría donde las enseñanzas teóricas se completaban con enseñanzas en los talleres y la formación abarcaba todos los aspectos necesarios de la construcción naval. Hay que decir que en todos los oficios en Bazán hubieron grandes profesionales. Allí hay una foto preciosa los jóvenes formados disciplinadamente en el patio de su escuela. Aquí ya hay una fotografía más moderna delante de ella y hay una cosa que me ha gustado mucho estudiar para contárselo a ustedes hoy y era lo siguiente. En aquella época se hacían concursos nacionales de aprendices concursos nacionales cada año se llevaba a cabo un concurso nacional para estimular a los aprendices de toda España y los de la isla destacaron muchísimo y no piensen ustedes que aquí se le daba un premio a cualquiera miren he puesto un año por ponerlo podíamos todo en el año 1949 participan en el concurso nacional 8.172 aprendices de 44 provincias de estos se seleccionan 1.172 que pasaron a competir y de ellos quedaron finalistas 191 es decir que luego estos premios se entregaban muy solemnemente con lo cual se ratificaba muy bien esto servía de emulación del esfuerzo y el trabajo premiado eso es muy importante una sociedad tiene que primer el esfuerzo y el trabajo entonces esto hacía que y después ese sentido que yo he dicho antes de la realización personal de sentirse uno realizado como persona la escuela de aprendices mantuvo su actividad durante 35 años obviamente el día que se haga la historia de la educación contemporánea de la ciudad de San Fernando habrá que hablar no solo de los colegios de los institutos habrá que hablar de la escuela de aprendices de Bafa y también obviamente de la escuela de aprendices de la constructora desapareció en 1992 durante su existencia pasaron más de 2.000 alumnos por su saula de los cuales el 85% aproximadamente pertenecieron a trabajos manuales y el 15% a delineación e informática estas cifras sirven para comprobar la gran importancia que la factoría de la empresa nacional Bazán de San Fernando en San Fernando tuvo en la formación del capital humano que es el fundamento del desarrollo económico miren ustedes el desarrollo económico se produce esencialmente por el valor del capital humano un día le preguntan al premio nobre de economía John Ken Galbraith le preguntan era experto en desarrollo profesor Galbraith ¿cuál es el fundamento del crecimiento económico? y Galbraith respondió con una pregunta retórica le dice a la periodista señorita ¿conoce usted algún pueblo oculto que sea pobre? ¿conoce usted algún pueblo pobre que sea oculto? demoledor la pregunta con la respuesta de Galbraith es decir esto es el fundamento formación formación capital humano y alejado de toda demagogia de toda sino a ir al grano a formar a hacer buenos ajustadores yo nunca olvidaré hace muchos años cuando le dije a un anciano con casi 90 usted perdón usted montó la torre número 2 del Canaria porque me lo encontré el nombre y ese hombre se puso a llorar cuando le dije eso claro la torre número 2 del Canaria dicen los ingenieros Mr. Shedwick manda un escrito a Newcastle y dice a la casa Vickers le dice la torre número 2 está mejor fabricada que la 1 que vino de Newcastle para armarse en San Carlos y que se viera de modelo eso era lo que se hacía en la isla en los años 30 40 50 60 esto era la isla la isla productora trabajadora con un sentido además muy grande de la dignidad del trabajo aquí tienen a los jóvenes en sus patios de la escuela otro aspecto interesantísimo de una aportación increíble para la ciudad por parte de la Bafán es el colegio de la Salle a comienzos de los años 50 se lleva un acuerdo con los hermanos de las escuelas cristianas de la Salle para poner en marcha un centro educativo se va a levantar en la calle San Cristóbal a expensa de la empresa y allí aproximadamente 500 alumnos recibieron enseñanza gratuita complementada con merienda gratuita hay que recordar que entonces los niños iban a mañana y tarde al colegio excursiones periódicas etc y además los niños que destacaban los mejores eran becados para estudiar la enseñanza media y la enseñanza superior no hay que dejar de ver esta importante parcela de la Bafán no solamente la creación del propio capital humano para la empresa sino muchos titulados superiores en la isla fueron gracias a las ayudas y a las becas que facilitó Bafán aquí tienen ustedes el interior del colegio la Salle Bafán bueno ahí pueden distinguir ustedes de alguna persona conocida el que fue alcalde de la ciudad señor García Rai ¿verdad? con gafas al fondo pero yo como yo fui alumno de este colegio le voy a contar una cosa preciosa miren en el margen izquierdo según lo ven ustedes hay un señor que está mirando y hay ahí ocho hileritas ¿verdad? que son las ocho clases que había en el colegio de la primera a la octava los alumnos estaban en la primera la segunda de la tercera a la cuarta a la quinta a la sexta y la octava bueno pues miren eso era un cuadro de honor y había enfrente un cuadro que nos aparece aquí de excelencia y lo que está leyendo este señor es los nombres de los alumnos que semanalmente se merecen estar en el cuadro de honor o en el cuadro de excelencia esto era un estímulo a la emulación al esfuerzo al trabajo y yo no lo digo por mí me llenaba de orgullo estar en los cuadros y los niños te miraban y no creaban ningún tal a los demás ni se tiraban ni se tiraban por los arrancos que no estaba esas cosas sino que todo el mundo aceptaba que tú sabías más que eras más serio más formalito pero fíjense el honor y la excelencia bueno pues este lo he querido traer porque me ha traído a mí ese recuerdo esta fotografía de López aquí tienen ustedes una de las actividades que los hermanos de las escuelas cristianas tenían mucho interés en el desarrollo deportivo y lo que hemos dado en los hermanos sabemos que había muchísima práctica deportiva el baloncesto bueno el baloncesto en la isla tiene una asociación directísima con la barriada con la con la empresa nacional bueno este señor que está al lado del hermano de las escuelas cristianas es don Manuel Ruiz que fue jefe personal de Bazán algo más joven que ahora otro aspecto las viviendas sociales miren esto lo voy a decir es muy contundente el mayor programa de vivienda de la historia de la ciudad de San Fernando lo desarrolló la empresa nacional de Bazán más de 800 viviendo pero es que además es el mayor programa que la Bazán abordó como empresa en toda España hablaba yo con el arquitecto Juan Antonio Pérez Beltrán el otro día y le decía Juan arquitectónicamente tú como ves la barriada de Bazán que es la actuación principal y me decía Juan Antonio Pérez Beltrán Juan el que hizo eso sabía lo que hacía pero además sabía lo que se estaba haciendo en la Europa del momento dice esto es interesantísimo y habría que estudiarlo es decir esa barriada alejada del centro de la ciudad presenta para los arquitectos unos valores que nosotros bueno pues con una buena rehabilitación y una buena actuación yo creo que se podría recuperar con grandemente aquí tienen ustedes otras de las viviendas que se hicieron a la izquierda que son las viviendas que se hicieron en Sacramento en la en la en la zona de Sacramento y a la derecha tienen la iglesia de del manchón de la Sancla que se llamaba ¿verdad? de la barriada de Bazán como ven ustedes una tipología arquitectónica contemporánea nacionalista modernísima que realmente un valor es decir que no solamente hubo cantidad sino que hubo también calidad arquitectónica estas viviendas eran alquiladas por un alquiler muy muy bajo a los trabajadores y que se entregaban y que al final la Bazán cuando se defendió de todo esto pues la vendió otro aspecto social de primer orden piensen ustedes que en aquellos años España está también montando su estado de bienestar entonces los economatos miren había un problema en la España de la época que era el flujo de bienes no se articulaba como hoy ¿verdad? hoy vamos están los supermercados llenos por todas partes pero en aquellos momentos en el periodo utárquico y los primeros años después ya del desarrollismo de los años 60 había problemas serios y sobre todo repito en los precios bien que dijen que hasta el año 59 están dislocados pues la Bazán dotó de servicios de economatos de economatos que fueron varios pero el que tenemos aquí el de la bargueda Bazán entonces se sustían a un precio muy ajustado a bajo coste los productos no solamente los productos de primera necesidad sino también otros productos de de uso normal lo que supuso esto una notable ayuda en la calidad de vida de los productores y sus familiares realmente los economatos los economatos que además hacían lo recordarán los que sean los bazaneros reconocerlos por sus padres había en navidad la empresa daba un lote de productos navideños había juguetería había una serie de cosas bueno esto no se puede dejar de mencionar aquí tienen una fotografía que tenemos abajo en la en la exposición el cual en la cual se ve al al obispo auxiliar de calle entonces don Antonio Ñovero detrás de él el padre muy conocido el padre Jorge Loring ¿verdad? que está para la empresa que están visitando el economato como ven ustedes unas instalaciones esto puede ser de los años 60 y tanto supongo higiénica bien ordenada bien colocada es decir una cosa realmente estupenda y otros aspectos interesantísimos el aspecto social de las instalaciones deportivas para facilitar el ocio y el desarrollo de sus trabajadores y sus familiares miren que bonita es la foto de ese estadio de bazán ¿verdad? que está en la barriada de Sacramento los arquitectos pues verán ahí la finura el diseño el dibujo la línea preciosa luego los jóvenes aquí haciendo práctica deportiva todas estas instalaciones la bazán generosamente la cedió gratuitamente al municipio y afortunadamente llevan el nombre de bazán hay una cosa que yo pido sobre todo a las personas que tienen capacidad de la toma de decisión que no cambien los nombres alegremente de las cosas no cambien los nombres los nombres tienen fundamentos históricos nadie podrá cambiarle no deberá nadie cambiarle el nombre de campo de deporte de la bazán a esto porque eso tiene una historia detrás voy a decir una cosa y una opinión mía personal me he enterado que le van a cambiar el nombre al parque de Sacramento bueno me parece un error es que eso es toponimia Sacramento se llama así desde el siglo XVIII no acaba de nacer no se llama no es Manolita Sacramento no 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 se llama Sacramento porque perteneció a la familia Barrios es una historia detrás no se puede cambiar el nombre de las cosas aunque uno tenga capacidad esto no se puede cambiar el nombre de barriada bazán ¿por qué? porque es su nombre histórico el que da su razón de ser explica por qué surgió si cambiamos el nombre de las cosas las generaciones futuras no sabrán por qué ocurren las cosas así que por favor yo me permiten la idea mía es que cuando vayan a cambiar el nombre de algo pregunten a los que sepan en la práctica deportiva Bazán destacó en el baloncesto llegó a tener un equipo estupendo y bueno la gente iba a concurrido y los domingos se jugaban unos partidos maravillosos yo no soy muy de estas cosas no sé pero creo que jugó no sé si en primera división es decir que llegó a un nivel a un nivel bueno pues esto es obra social de la empresa nacional Bazán la benéfica Bazán estatuto de la asociación benéfica Bazán durante muchos años existió la asociación benéfica que servía de apoyo a los trabajadores en ámbitos variados daba crédito daba crédito en caso de enfermedad grave era dirigida por una junta formada por los asociados y se financiaba con las aportaciones de los trabajadores y con la ayuda recibida a la empresa la benéfica esto era entre las palabras que estaban en la vida cotidiana el economato la benéfica etcétera etcétera benéfica con el comercio local de la ciudad y miren que bonito era los afiliados a la benéfica compraban con ventajosas condiciones de precio y formas de pago y los comerciantes por su lado se aseguraban un cobro puntual ya que la Bazán deducía de las nóminas los vales que justificaban las compras en los escaparates de la isla y antes hablaba yo con el señor García Pozano y le decía ¿te acuerdas cuando se ponían los escaparates de la isla? este comercio colabora con la asociación benéfica bueno pues esto tuvo una importancia enorme muchísimas familias isleñas se dotaron de bienes que eran raros y difíciles y caros gracias a la benéfica los primeros televisores de la isla la mayor es de la isla vio la tele con televisores con vales de la benéfica y descontados módicamente por parte bueno pues esto no se puede olvidar esto era bienestar social es que ahora nos han colocado en el mercado a lo loco a que nos destrocemos mutuamente y que los caballos nos coman como le dan la gana y esto y cuando yo estoy con mi compañero como saben yo soy profesor de historia de la economía y hablo de es que esto era el paternalismo de estado pues estupendo si a mi me dan una casa por 60 pesos tal mes mis hijos van a un colegio le dan esto y lo otro pues el paternalismo es magnífico me parece extraordinario lo peor es lo que está ocurriendo ahora de jóvenes magníficamente preparados y diciéndole mira a lo mejor si te vas a Wilhelmhausen te encontraría un trabajito aquí paro eterno ya hablaré ahora de otro tema sobre este tema la exposición la Bazán en la vida de la ciudad miren ahí tienen a la izquierda arriba un elefante en la cabalgata de Reyes y ahí pone Bazán a la derecha que tenemos también reproducida la fotografía en la exposición abajo un escudo precioso de Bazán en la plaza de Toro de la Isla en un festival torino a la izquierda a los que conocimos la velada la feria en el parque Almirante La Olé la caseta de la Bazán quien no recuerda aquello el autobús que no servía solo para llevar a los trabajadores que también llevaba de excursión a la familia de excursión bueno la gente salía de la isla por primera vez en su historia la gente vivieron con un confort con unas comodidades con un nivel de vida que aquí era impensable de vivir en una casa de vecinos la gente iba a sus viviendas a sus viviendas alquiladas un médico precio pero digna luego tenían sus jardines luego lo llevaban a ver Córdoba en el coche de la Bazán luego que llegaba a la feria y tenía su rato de... es decir estábamos construyendo una sociedad seria piensen ustedes que España en los años 50 con ese gran sacrificio que he dicho en los años 40 y 50 en los años 60 explosiona y se convierte en un país admirable España y Japón son los dos países que crecen más del mundo en la década de los años 60 bueno voy a ir terminando ya hace pocos días el periodista Arturo Rivera en el libro de Cádiz el 16 de mayo escribía una frase que a mí me parece extraordinaria extraordinaria y con la que estoy absolutamente de acuerdo dos cosas han dado sentido a la isla a lo largo de su historia la armada y la construcción naval y en el arsenal de la carraca confluyen las dos bajo esta premisa la Real Academia de San Romualdo ha agrupado los actos que a lo largo de mayo conmemoran el tercer centenario de la construcción naval en San Fernando esta del periodista Arturo Rivera y hay otra bueno es que esto es lo que esto es lo que dice la armada y la construcción naval esta imagen aérea explica todo y luego le he titulado a esta ficha un alegato en favor del optimismo este alegato nos lo dio nuestro presidente el otro día cuando inandamos la esta es muy bonita no lo digo porque sea nuestro presidente sino porque es lo que es dice dijo don José Enrique de Benito celebrar estos 300 años de la construcción naval que se conmemoran en 2017 no tendría sentido si no se pensara que este sector tan estrechamente ligado a la isla sigue siendo una opción de futuro que esta vista al pasado nos sirva de acicate para que cada uno en su nivel reflexione y contribuya en el futuro a la mejor de nuestras condiciones de vida por medio del trabajo si todo esto fuimos capaces de hacerlo aquí en el pasado con más razón podremos seguir haciéndolo en el futuro a mi me parece extraordinario porque la historia nos sirve para conocer el pasado pero no podemos quedar en el pasado tenemos que proyectarnos hacia el porvenir y esto es una expresión a mi me parece estupenda la isla tiene dos fundamentos esenciales la marina española y la construcción naval y tenemos que recuperarlo como sea y no se puede dejar morir la isla porque lo demás es dejar morir la isla una ciudad entera entonces hay que de la forma más noble hay que luchar por ello no se puede dejar pasar las cosas no se puede permitir que se arrase la mejor fábrica de bienes de equipo de España en el año 2005 que es un erial la maquinaria mal vendida todo no se puede consentir eso no se puede no se debe de ninguna manera tenemos que seguir intentando que esta ciudad tenga un futuro unas posibilidades sobre todo para para los que vengan detrás de nosotros y termino ya pero he querido terminar con un homenaje personal un homenaje personal a quien a quienes a quienes hicieron esto posible en esto hay seres anónimos hombres jóvenes aquí están en sus talleres trabajando luchando llenándose de grasa con el olor con los monos azules de la zona no sale el color pero ustedes se lo tienen que imaginar esos monos azules azules de bazán y aquí festejando la despedida de un compañero en el Pilar de las Canteras en una comida hermanados ¿verdad? finalizo con una una figura extraordinaria que yo creo de la empresa nacional de bazán que fue su director durante muchos años el señor don Antonio Villanueva don Antonio Villanueva fue un burgalés ingeniero naval que vino a la isla que durante los años 60 fue director de la factoría y que fue un hombre reconocidísimo reconocidísimo no solo por su actuación en la bazán sino reconocidísimo en el árbitro de la ingeniería naval española de hecho este libro que tiene usted a la derecha arriba que se llama soldadura eléctrica del acero era el libro que se utilizaba de manual en la escuela de ingenieros navales de Madrid y el libro que hay abajo unidades navales ligeras de combate era el libro era el que estudiaban los ingenieros navales ¿no? o sea una figura extraordinaria pero voy a decir solo dos detalles de él y es que aparte de los que lo conocieron y los que vivieron durante su etapa su lucha por la factoría lo que luchó por ella porque la gente mantuviera sus puestos de trabajo no como decía él no que se vayan con una indemnización no me preocupa que se vayan con una indemnización me preocupa que se queden con un puesto de trabajo y este señor don Antonio Bionova tuvo la fortuna vivió 102 años murió en el año 15 2015 hasta hace muy poco su hijo un conocido arquitecto también Antonio Villanueva y quiero con él cerrar esta conferencia el homenaje en él personifico centralizo a todos los hombres que hicieron aquello posible muchas gracias 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 a todos los hombres Y agradecérsela a don Juan Torrejo. Ha sido una conferencia en la que, partiendo de la importancia que para San Fernando tiene la empresa nacional Bazán, ha desarrollado, bajo varios aspectos, no solamente de la construcción naval, sino de la vida social, el desarrollo del personal, el desarrollo de la ciudad, con rigor, no exento de emotividad. Y, en fin, ha sido una magnífica conferencia. Ahora cuando he visto, cuando yo hice el curso de guerra naval, había que hacer una tesis de entrada, una tesina, y acudí a don Antonio Villanueva para que me ayudara en el tema del desarrollo de los patrulleros de combate. Y me dio una extraordinaria cantidad de información, me ayudó y me... y, bueno, hice un trabajito mediocre. Muy bien. Agradezco a los miembros de la Corporación Municipal, al Almirante del Arsenal, a las autoridades civiles y militares. Les agradezco a todos ustedes su presencia. Les ruego de nuevo, perdonen el retraso inicial, pero creo que ha valido la pena, porque la conferencia ha sido, creo que, extraordinaria. Y les anuncio, bueno, ya hemos terminado el ciclo de la construcción naval, que el próximo acto de la Academia será la entrega del nombramiento de colaboradores a tres personas que se han caracterizado por trabajar en beneficio de la Academia, como son don Francisco Melero Mora, don Pablo Quijano Cabeza y la coral Hogar de la Puente. Esto tendrá lugar el próximo martes 30 de mayo a las 19.30. Están todos ustedes invitados como siempre. Muchas gracias. Aplausos